Bamprovi, financiamos progreso. Pues aquí estamos en el municipio de San Marcos de Colón, en la comunidad, en el sector La Parada. Una finca de 7 hectáreas de pimiento o chile de colores. Ya estamos, podríamos decir, listos. Cuando vi que había la posibilidad de adquirir un financiamiento con Bamprovi, imaginarse que íbamos a poder tener un crédito con un 5%. Realmente esto, para un proyecto de esto agrícola, creo que es la mejor opción que se puede tener y estamos muy satisfechos con ese trato. Como usted ve, ahorita pues estamos en la preparación del terreno y aquí aproximadamente podríamos decir que hay algunas 30 personas involucradas, que son las obras preliminares. Ya cuando estén en el tiempo de siembra y cosecha, vamos a llegar el momento a tener unas 100, 120 personas. Ya hay un protocolo establecido para este tipo de proyectos, así que vamos a cumplir con todos esos protocolos que ya están establecidos. Cuando uno piensa o tiene la idea de que cuando son instituciones del Estado son un poco lentas en darse respuesta, pero realmente la situación fue muy diferente, fue una diferencia muy diferente. Por ese lado yo estoy muy agradecido y mucho más por esa tasa, esa tasa que no esperábamos y que realmente viene siendo este proyecto viable y nos da más tranquilidad que sabemos que vamos a cumplir con este compromiso. Así que muy agradecido con Banprovi que ha promovido esta iniciativa. Yo los animo a que realmente hagan sus gestiones. Definitivamente sabemos que hay para proyectos pequeños, proyectos medianos y proyectos grandes y a todos se les atiende como igual. Yo así lo he sentido. Yo fui al banco y sí encontré fondos de agrocrédito al 5% de Banprovi. Yo así lo he sentido.